cómo quitar cómo quitar el bloqueo de pago de technocamon 20 esto es un procedimiento muy sencillo pues un procedimiento manual no es del computador sirve también para cuando se bloquea el celular cuando se bloquea por la clave y este tiene un bloqueo credilla pero no aparece en el momento entonces podemos apagarlo una vez esté apagado presionamos botón power y volumen arriba cuando salga el logo y vibre soltamos botón power hasta que nos dé el comando 1 2 y 3 listo no venos de este comando como si fuera un robo de infartado ahí se puede ver sino que la cámara no enfoca bien le damos botón power volumen arriba soltamos volumen arriba y soltamos power listo aquí nos dio la opción desplegamos con volumen abajo volumen arriba a poder movernos y seleccionamos web data factory reset y podemos ver nos muestran web data factory reset web data factory reset nos muestra en nuestra nuestra data factory de seleccionamos con power confirmamos factor y data abajo pero digamos hacia abajo del seleccionamos listo vamos en reboot system la primera opción vamos en reboot system la primera opción vamos en reboot system la primera opción ya se forman tío también quiero recordarles que me apoyen siguiendo el canal presionando la campanita de las notificaciones y dándole like al vídeo eso ayuda mucho el canal va a demorar unos segundos o minutos hay que tenerle paciencia hay que tenerle paciencia es algo muy importante se tienen que saber también el correo y la clave cuenta gmail porque a veces se nos bloquea por cuenta gmail el celular entonces para quitar la cuenta gmail cuenta google necesitamos el correo la clave se trata de unos minutos o a veces tarda segundos minutos se los viene tecno camon 20 esto sirve para quitar el bloqueo por pago depende pues en ocasiones sirve ocasiones no y para quitar la clave se nos servía la clave del celular un poco lento esperar voy a cortar un poco el vídeo y cuando muestre la parte final muestre la parte final y listo como podemos ver ya nuestro celular ha quedado completamente desbloqueado como le repito este bloqueo este formate o sirve para quitar bloqueos de pago y bloqueo por clave listo todo queda configurarlo como le repito que está bloqueado por cuenta gmail sería muy importante que se sepan el correo del celular bueno pero queda configurarlo la parte más sencilla y vuelva a repetir si te sirvió este vídeo dale like suscríbete y presiona la campanita de las notificaciones para que atraviesa cuando suba nuevos vídeos los miremos las notificaciones para que apoya las notificaciones para que Marinara las notificaciones para que los miremos pues te pasas le pidoras se consideró las notificaciones mas es